Que comience la fiesta Mira, agarra a tu mujer y a cepillar se ha dicho Cepilla, 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 cepilla Cepilla, 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 cepilla Cepilla, 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 cepilla Mulanito presente Así me gusta a mí Dale más duro, nena Todo el mundo a cepillar El baile del cepillo A cepillar se ha dicho Párate de la silla Cepilla, 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 cepilla Cepilla como dientes Guayando, bala, un loco Guayando como coco Y ahora verdad que la cosa está buena aquí Pero bueno Pásame la botella Buen chao señores Apágame esa luz El baile del cepillo El baile del cepillo Guayando con el techo Guayando con aprovecho Sobando, sobando Sudando la noche Sudando Gozando la fiesta mi gente Latino Estamos presentes Guayando, guayando la noche Entérano pa' del coche Pa'lante Ponte la pila Latino, latina Cepilla, 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 cepilla Y ahora Y ahora El hombre más famoso de la tierra Te va a enseñar A cepillar Música Ay, 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 me gusta a mí Cepilla, cepilla Ay, 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 me gusta a mí Cepilla, cepilla Ay, 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 me gusta a mí Cepilla, cepilla Ay, 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 me gusta a mí Cepilla, cepilla Morena suelta, dame una vuelta Ponte más cerca, no tengas miedo Cerra la puerta, ven prueba esto Pa' que te cure Traigo el remedio pa' la cintura Pa' que rebaje Como pintura te queda el traje Tengo la llave a dejarte abierta Tomando puertas Consigo en mi cuarto Moviendo gente Pegando palos como el rap flamete Llegó el patrón Matiguerón Rapeando arriba el acordeón T.O.S. y no perico rifiá One out for my people from El Ciba I rock it Get a little closer Cepilla, cepilla Like you supposed to Fuanita 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 Dominicanista